Vamos a usar una cebolla entera Bueno aquí en la casa nos gusta mucho la cebolla para el guacamole Vamos a usar la cebolla completa Vamos a usar la cebolla completa Yo creo que ya todos ustedes saben hacer un guacamole Pero vamos a recordar Y de esto fueron 5 chiles serranos De tamaño normalito, no tan pequeños 5 chiles serranos ¿Quieren la tabla a esta? Y ahora vamos a echarle el aguacate aquí Y ahora vamos a echarle el aguacate aquí Es muy laborioso, se necesita hermanos para quien le ayude a uno Y ahora vamos a echarle el aguacate aquí Y como me dijeron que iba a tener muchas vistas Pues a ver ustedes que opinan Ojalá sea cierto Y si es cierto pues está mejor Porque este video nos va a dar muchos centavos Centavos porque pesos todavía no llegamos Por eso dije centavos Por eso dije centavos Ya se han hecho Les denos a ver mis videos Para que Para llegar pronto al umbral ¿Saben cuánto nos pone de YouTube de De base para poder retirar nosotros dinero? A mí me está poniendo 1200 pesos De umbral Que es el Hasta que acaban los 1200 pesos Puedo retirarlos Y aún así Pues hay que cumplir con otros requisitos Que Que Diste de verificación de identidad Y que ha habido muchas Muchas tranzas Hayan Gente que quiere cobrar sin trabajar Y por eso YouTube se Se prepara Para que no haya ese tipo de De ratas Que quieren aprovecharse De la De la Buena voluntad de YouTube Para querer cobrar De más Si quieres ya con ese Si Así que como ven YouTube A todos los que trabajamos Que somos honestos Nos hace pasar una serie de De pruebas Y de Verificaciones Y de Y de quien sabe Muchas cosas Para Poder Depositar Porque Porque como ha tenido Muchos problemas Con gente Que Que sin Sin hacer videos Quiere cobrar Entonces Por eso Toma sus precauciones Y está bien No me No me rajo de eso Está bien que se cuide Porque la verdad Es que en este En este mundo Habemos todo tipo de personas Y así que Como les iba comentando Tenemos que Hacer todo en regla Para poder cobrar Pero necesito llegar A mil doscientos pesos Que es una cantidad Pues Sencillamente Muy baja Pero Pero pues sirve de algo Así que ahorita La actualidad Llevo como Llevo como Pues todavía no llevo Ni quinientos pesos Como cuatrocientos Así que necesito Muchas Muchas vistas Para cobrar pronto Esos mil doscientos pesos Como la ven Y si ustedes No me apoyan Mirando mis videos Pues nunca voy a llegar A A ver esos mil doscientos pesos En mi cartera Eh Como ven Como la ven Que dicen Me decían Que ellos Preparaban El guacamole Que ellos Hacían el aguacate Pero les digo No Ustedes quedaron Que me iban a dar Chance De hacer el video Así que Así que Quiero que me dejen Hacerlo completo ¿Hay limones Por ahí? Sí Unos Tres ¿No? Unos dos Va a ser Harto Amigos Aquí estoy En un horno Eh Literal Estoy En un horno Aquí está La temperatura Al máximo Me siento Como si anduvieran En las playas De Cancún O no En Cancún En cualquier Playa En cualquier Playa Hay una Temperatura Similar A esta Quisiera Andar En la Playa Que bueno Pero como El trabajo No nos Deja Ni la Economía Pues tenemos Que seguir Trabajando Así que Apóyanme Mirando Todos mis Videos Y compartiendo Y dándole Like Manos Y es Si es tu Voluntad Apoyar A la Causa Allí Youtube Nos regaló Ese botón De Super Gracias Allí Lo puedes Dar Y aportar Y aportar Algo Para la Causa Para la Causa Noble Y justa De Helado Don Luis No me No me No me Van a Creer Pero Ya tengo Rato Aquí Haciendo El Vídeo Y cocinando Y ya me Cansé Ya me Duele La Espalda Ya Ya estoy Roco Ya tengo 58 Años Tengo 58 Años Este 24 De Junio Compro Cumplo Así Así Por Ahí Prevengan El Regalo Porque Porque Este Porque Me Lo Merezco 59 Años Ok Menos No 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 Andaba Buscando Un Esprimidor De Limones Aquí A la Mano Pero No Lo Encontré Si Tienes Alguno Por Ahí Le Voy A Poner Este Jitomato Son Cinco Jitomates Grandes Deberas Hagan Estas Recetas Aparte De Nutritivas Son Deliciosas Las Recomiendo Amplemente No Dejen De Hacer Las En Alguna Oportunidad Que Tenga Algún Evento Familiar Algún Pues No Se Simplemente Para La Familia Esto Es Algo Nos Nos Cuando Hacemos Siempre Hacemos Para Comer Dos O Tres Días No Es Para Una Sola Comida Porque Que La Refinada Como Ven Ya Le Eche Bastantita Le Voy A Exprimir Estos Dos Limones Porque No Quiero Que Quede Ácido Si Le Exprimo Más Va A Quedar Muy Ácido Y Y No Queremos Que Quede Un Sabor A Grat Y Va A Quedar Picosito Por Los Chiles Que Lleva Ya Ya Casi Termino Yo Mi Turno Ya Ya Les Preparé El guacamole Esto Es lo que Quería Que Vieran Si a Ustedes Les gusta La pimienta Morida El Comino El Aguacate Esta Muy Rico Con Con Este Con Orégano Yo No Quiero Echar Orégano Porque A Nosotros Nos Gusta Más El Cilandro Y Ya Le Pusimos Cilandro Pero Si No Tienes Cilandro Y Le Quieres Echar Epazote Queda Delicioso Con El Epazote Muy Rico Que Queda Con El Epazote Así Que Con Cualquiera De Los Dos Ingredientes Que Le Pongas Va A Quedar Muy Rico ¿Dije Epazote? Ya Ves Lo Que Me Hacen Decir Y ¿Por qué Me Rectificas Hasta Ahorita? Bueno Les comento Que Esto Queda Muy Rico Con Orégano También En Este Caso No Le Pongo Orégano Porque Ya Le Había Puesto El Cilandro Ya Le Había Puesto Cilandro Por Eso No Le Pongo Orégano Y Este A Nosotros Nos Gusta Así Con El Cilandro Pero Igual A A veces Lo Preparamos Con Orégano O A veces Así Con O A veces Así Con Este Con Cilandro El Orégano También Es Muy Rico Le Da Un Sabor Muy Delicioso De Las Cantidades Pues Ya Tú Decides Déjamelo Pruebo De Sal Amigos Amigos Quedo Delicioso De Sal Ya Si Las Mujeres Me Dicen Otra Cosa Me Voy A 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 Es Porque Porque Tal vez No Tenga Sabor O Sazón En La Boca Pero Quedo Buenísimo Perdón Dicen Que Es Mala Educación Al ver Con La Boca Llena Pero Yo No La Tenía Llena Solamente Me Eche Un Pedacito De Aguacate Pues Bien Amigos Así Queda Así Queda El Listo Para Las Tostadas Ahorita Espero Tomarte Un Video De Las Tostadas Como Van A Quedar Y Si No Voy A Subir Unas Fotos Como Quedan Las Tostadas Ya Preparadas Del Sabor Pues Que Les Digo Es Es Excelente Es Delicioso